Música 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 Mira maricón, que mierda Sobrete ya con tu novio Pues yo no le he hecho nada Joder, deja ya, tranquilo que no le he hecho nada Yo no le he hecho nada, eh Yo no le he hecho nada, eh Oye, creo que ya en la hora Sí, lo he hecho en el cárter después y... Menos más, en pleno plazo que todavía en López Sí, vamos a irnos a la hora Pues bien chicos Hoy os preguntaréis por qué estamos aquí, ¿vale? Y es que hoy vamos a hablar sobre un tema Que está aquí en la sociedad, relacionado con todo, ¿vale? Y es sobre la homofobia Y sobre el colectivo LGTB ¿Vale? En nuestro día a día, por desgracia Nos encontramos con muchas situaciones En los que la gente que pertenece a este colectivo Sufre una serie de discriminaciones Los marginan en la sociedad Y estas son situaciones que no podemos permitir En nuestro día a día, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad Muy plural, ¿vale? En la que cada uno tiene la libertad De sentir, de querer Cosa específica cada uno Y debemos respetar todas estas opciones, ¿vale? Aquí vamos a hablar un poquito sobre esas herramientas Para reducir esa homofobia que nos encontramos en la sociedad En nuestro día a día, ¿vale? Entonces, pues para ello, pues me gustaría ir lanzando unas preguntitas A ver, quien quiera, ¿vale? Solo para ver si nos vayáis contando vuestra propia experiencia, ¿vale? Y demás Por ejemplo, a ver Natalia Cuéntanos En caso de tu orientación sexual ¿Qué nos podrías decir? Yo soy Ajá Me gustan los hombres Vale Y por ejemplo, Nicole ¿Tú qué? Yo soy hetero ¿Tú hetero? Sí Eh, José Miguel Dario, que estáis aquí de cachondeito los dos Tanto que nos escuchamos y nos rengo los compañeros Por ejemplo, José Miguel Cuéntanos Tú, sí Tu orientación sexual Yo... ¿Qué? Venga, bro, que te lo piensas tanto Parece que eres gay Yo, pues no hay más Yo soy hetero Vale Bien, a ver, ¿alguien más por ahí al fondo? ¿Adrián? Yo, hetero Vale Yo recuerdo que te tenía contado algo Venga, bro, ¿cuánto? ¿Cuántas liado? Bro, es una cosa difícil Pero yo espero que te hagas un amigo Bro, que soy gay Mentira, ¿no? No, bro, ¿no? Pero seguimos sin un amigo Sí, sí, sí Bueno, no te lo vaya a contar nadie En ese lato Nada, nada, tranquilo Bueno, chicos, entonces Ha quedado claro la explicación De cómo lo estás pintando en la sintaxis Si no Venga, entonces, pues para Para ver qué ha quedado todo claro Vamos a ir repasando Con las casas esas que os he tirado el otro día, ¿vale? Y haciéndolas vosotros Venga, me da la roca Venga, me da la roca Oscar, ¿puedes venir un momento? Voy Quillo, acusarme Y el padero que lo he enterado Que José es bien Pero es mentira Además, nos dice que se da cuenta Que no se habla hasta el lado nervioso O sea, Quillo, pues verdad Y yo, yo, que viene José Y que viene José ¿Qué te habrá de hacer Darío? ¿Jabía que no lo tenga que cantar? Darío Era un perro, era un chivato Que sepa que el hombre se lo ha perdido O sea, ahora me me lo ha cagado mucho No tendría que haber dicho nada Bien, nos ponemos a trabajar ¿Sabes dónde estás? Es que lleva ya tres días sin venir Y me estoy empezando a preocupar Sí, yo también estoy preocupada La otra vez le hablé Por lo que pasó Y no lo he escuchado ¿No sabes algo? No, de la última vez que me habló Que estaba enfadada Tampoco sé nada de él Le he escrito tampoco No, me contesto Hablamos Y todo hablar con él Hola José Sé que no nos hemos llevado muy bien nunca De hecho Alguna vez que otra Te has metido conmigo Pero me he enterado De lo que ha pasado Y he pensado en hablarte Tío Sé que es muy duro esto Pero créeme De aquí a una semana Ya habrá pasado la novedad Y a nadie le importa Te lo digo por experiencia De todas formas Aquí estoy ahí Para lo que necesite Tanto yo Como el texto De los de mi grupo Adiós Gracias hermano Eso no me lo esperaba A ver si estás entendida Demolesta ya José José Perdón Porque en verdad He hecho un capullo contigo Y perdón También por contar Todos los secretos Y me gustaría Retomar otra vez la amistad contigo Darío Mientras que sepa Cuales son tus errores Yo retomo la amistad contigo Trae Para entender la amistad Darío Porque he iniciado La cosa que ha pasado Es verdad Como es que da Que no nos ha pasado Porque no nos va a estar con el No Un momento Vamos a hablar contigo Tengo mucha reflexión De que no perdiste perdón Porque la verdad Es que no he pensado Pero no te vas a perder No se de mi mitad De que no pasa De no dar Yo también lo siento Por lo del otro día No es una buena amiga Y espero que también Gracias.